Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocio, con nosotros desde el año pasado, no se había reportado aquí con ustedes, la gente llamando a uno que pasó con Bienvenido Castillo, porque a la gente le hace falta el mundo, lo que es el mercadeo, la gente quiere dinero, y en esta pandemia. Claro, si ven este espacio, y ven a nuestro experto, en Benvenido Castillo, no hay forma de que la gente quiebre, bienvenido hermano. Muchas gracias, verdaderamente. Estaba aquí en los países del mundo, estaba de viaje. Ahora, me está preocupando algo de bienvenido. ¿El qué? La verdad, me viene como el guata verde. ¿Tú sabes qué? Es como unas señales. No, tú sabes, de paz y tranquilidad. El color verde. El verdor, ¿verdad? La vida. El color de salud. De todo eso. Y verdaderamente, feliz año nuevo para todos ustedes. Gracias. Que este año sigamos creciendo como hasta ahora. Nosotros traemos un tema, precisamente de todo eso que ustedes hablaban ahorita, de esas preocupaciones, pero sobre todo, de un concepto que quizá es nuevo en la mercadotecnia, que se llama auditoría de marketing. La auditoría de marketing es un tema que quizá las otras áreas, como el área de la administración, la financiera, utilizan estos conceptos, en el caso, por ejemplo, de auditoría financiera, auditoría administrativa. Está muy de moda ahora eso, con el tema de la cámara de cuentas. Entonces, quizá, bueno, esto es precisamente para aquellas empresas que, finalizando el año, quieran hacer, quieran aplicar este concepto, en el caso, por ejemplo, de auditoría de marketing, para que nada más no se enfoquen en la auditoría financiera, auditoría contable y todos estos conceptos que normalmente se utilizan en ese proceso contable. En el caso de auditoría de marketing es simplemente aplicar para ese público que nos sigue, quizá todas estas informaciones que nosotros hemos hablado anteriormente. La auditoría de marketing es auditar todos los procesos de marketing que han venido utilizando, quizá en el año, como la estrategia de marketing, la estrategia de entorno, la estrategia también de la fuerza de venta, la estrategia de precios, todo lo que tiene que ver con la mezcla de marketing, productos, plazas, promoción, es hacer una auditoría a todo este proceso para ver qué tan eficiente ha sido en el año la aplicación de toda la estrategia en función de los productos. Y enfocar, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, cuando se hace una auditoría de marketing, hay que enfocar la auditoría del entorno, o sea, cómo, qué tanto influyó el entorno, en el caso, por ejemplo, de la pandemia en el año completo, que yo sé que ha sido un impacto negativo para la mayoría de las empresas, y aquí ustedes mencionaban de cómo le están yendo a mucho negocio, en el caso, por ejemplo, de la pequeña y mediana empresa, que quizá han sido las más afectadas. Y además, pero fíjense que para todas las crisis también hay estrategias, y esta estrategia debe estar focalizada. ¿Por qué hablo de auditoría de marketing? Y quiero hacer mucho énfasis en esto porque la mayoría de las empresas quizá este concepto no lo aplican, mucho porque a veces no entienden que hacer una auditoría no necesariamente tiene que ser a final de año, sino que lo puede hacer trimetral, lo puede hacer anual, lo puede hacer incluso hasta mensual. Y una auditoría también se hace de manera individual. Nosotros, cada uno de manera individual, podemos hacer una auditoría de nuestras acciones en el año y ver qué tan bien nos ha ido o qué tan mal quizá en el año nos ha ido. Pero, finalmente, la auditoría de marketing es un concepto que puede ayudar mucho a las empresas de ver cuáles fueron sus debilidades, sus fortalezas. Ese análisis que se hace, esa auditoría, es a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno, ya ustedes conocen el análisis FODA, la fortaleza que nosotros tenemos interna, las debilidades y las oportunidades que tenemos a nivel externo, para poder nosotros entonces, en este año nuevo, poder hacer una reestructuración de la estrategia y focalizar nuevas estrategias, haciendo cambios creativos para poder poner los productos y servicios que nosotros tenemos en favor de los consumidores. Es decir, si usted, por ejemplo, el toque de queda le está afectando a las 5 de la tarde, tiene que buscar una forma estratégica y creativa para poder colocar su producto en otro horario. Es simplemente hacer eso. Y es por eso que nosotros, con esta auditoría de marketing, nosotros queremos que este concepto, porque no quiero hacer como decían algunos compañeros que decían, o compañeros no, sino algunos líderes que decían, hay personas que conceptualizan. En este programa estamos conceptualizando para que la gente pueda obtener informaciones teóricas y también lo puedan hacer prácticas. Y es por eso que la auditoría de marketing es un concepto que debe ser aplicado en todas las empresas, no importa el tamaño, sino que pueda hacerlo de manera eficiente para que puedan hacer estrategias eficaces y que al final puedan tener resultados positivos. Así que muchas gracias. Hasta otra última, otra entrega de Market TV. Excelente. Mira, ya que estamos con los expertos, ¿qué tú crees si seguimos con nuestro experto en seguridad social, Eduardo Delvillo? Buenas noches, amable público televidente. Feliz años para todos y bienvenido una vez más a su sesión Economía y Seguridad Social. El impacto del COVID en la Seguridad Social ha sido importante, como hemos hablado en el día pasado, pero los números que muestra la Tesorería de la Seguridad Social, pues muestran que ya estamos normalizando los trabajadores cotizados. Si, por ejemplo, comparamos los cotizantes a febrero, con relación a los cotizantes al mes de noviembre, que es el último dato que disponemos, pues la diferencia ronda en unos 200.000 trabajadores. Hay que apuntar que en su peor momento los cotizantes cayeron a más de 500.000 trabajadores para los meses de abril y mayo, donde estuvo el tema más importante del impacto del COVID y que a partir del mes de junio, pues se ha mostrado una tendencia a la recuperación. Eso es muy importante, es importantísimo. Las mayores caídas, pues están en el sector privado, no tanto así en el sector público. En cierto modo, el sector público sirvió como amortiguador de estas grandes caídas que para el sector privado, para los meses citados, pues fue más del 30% de las caídas. Lo lamentable es que todavía hay trabajadores en el programa FASE. Lo positivo es que el gobierno dominicano no ha sido ajeno ni ha dejado solo a las personas, sino que a través del programa de FASE, FASE 1 y FASE 2, pues se le ha mantenido cierto nivel de ingreso a las personas para que puedan consumir. Y que además de esto, la seguridad social también ha dado un papel fundamental en la protección de los trabajadores en esta pandemia, que desde el primer día, pues se le ha mantenido la cobertura en salud a los trabajadores incluidos en estos programas y además también a los dependientes adicionales, en este caso a los padres y a los suegros, que son la población vulnerable y que de mayor necesidad tiene. Recientemente, el gobierno dominicano, pues ha anunciado la ampliación de estos programas hasta finales del mes de abril y la seguridad social, pues no se ha quedado atrás. También anunció que la cobertura en salud para estos trabajadores, pues se mantendrá por lo menos hasta el final del mes de enero. El impacto económico ha sido importantísimo en el Fondo de Cuidado de la Salud, pero como decía, los datos de la tesorería muestran que a partir del mes de junio-julio hubo habido una tendencia positiva en la recuperación de los cotizantes, que como decía hace un rato, pues en su peor momento fueron hasta más de 500.000 trabajadores que dejaron de cotizar y que para el mes de noviembre, pues comparado con febrero, que fue un gran mes, pues la diferencia solamente son 200.000 trabajadores. Importante, como decía en programas anteriores, de que si usted está dando de alta a trabajadores en estos programas, importante, como saben, hay que registrar nuevamente la tesorería. No olvide registrar a los dependientes adicionales para que puedan mantener la cobertura en el seguro familiar de salud y que estos periodos para estos trabajadores protegidos en los programas FASE, pues cuentan como periodos cotizados para el tema del acceso a los subsidios, tanto los subsidios por maternidad, subsidios por enfermedad y el subsidio por lactancia. Evidentemente de que esta pandemia ha golpeado de manera significativa a la seguridad social, ha desacelerado el proceso que tenía, pues no solamente a la seguridad social, sino a toda la economía local e internacional. Y bueno, este año presenta grandes retos para la seguridad social y para todo el país en sentido general. Por lo menos vemos una luz al final del túnel y es que con las vacunas que prontamente estarán siendo aplicadas a todo, pues esperemos que los mercados recuperen su dinamismo y que la seguridad social, pues vuelva a los puntos que tenía anteriormente. Muchas gracias por su atención y recuerden que pueden encontrarme en las redes sociales o en mi correo electrónico eduardelvillar.gmail.com Buenas noches y hasta la próxima. Gracias a nuestro experto Eduard del Villar por siempre sus comentarios. El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Codia, ingeniero Francisco Marte, pidió al presidente Luis Abinaber que los profesionales del sector de la construcción tengan mayores y mejores oportunidades en los planes de inversión y desarrollo que desde el poder ejecutivo se ponen en marcha para la recuperación económica de la República Dominicana. Muchos de nuestros colegiados que construyeron obras para el Estado en distintas instituciones del sector no han podido recibir su pago correspondiente de los proyectos ya terminados y que encima de esto tenemos una parálisis del sector y un injustificado incremento de los costos de los materiales de construcción. A esto se suma además una recurrente usurpación de las profesiones, de las ingenierías, de la arquitectura y la agremesura que afecta a nuestros colegiados. Marte pronunció un discurso en la Eucaristía con motivo del 58 aniversario del Código Oficial en la Catedral Primada de América. La Asociación de Buhoneros de la Ciudad Colonial pidieron al Ayuntamiento del Distrito Nacional y al Ministerio de Turismo incluirlos en la segunda etapa del proyecto de remozamiento y fomento al turismo en la zona franca. Edwin de la Cruz tiene la historia. Los vendedores expresaron su preocupación de ser desalojados de la calle El Conde y otros espacios al explicar que han sido testigos de los levantamientos realizados en plena pandemia. En estos momentos nosotros queremos elevar nuestra queja pública ante lo que es el anuncio que han hecho las autoridades del turismo y el ayuntamiento acerca de lo que será el inicio de la segunda etapa del proyecto de fomento al turismo. Modesto Miliano, presidente de la Asociación de Buhoneros de la Ciudad Colonial y Zonas Aledañas dijo que en el año 1992 los buhoneros estuvieron representados en cada mesa de discusión de los proyectos que se ejecutaron desde entonces en la Ciudad Colonial. Aquí se han realizado varios proyectos de los cuales nosotros hemos sido parte y se nos ha hecho promesa de que en cada uno de los recursos destinados a esos proyectos habría una cuota para mejorar la situación nuestra, cosa que solo ha quedado en palabra. Nosotros entendemos y exigimos de que las autoridades del turismo como del ayuntamiento deben juntarse con nosotros y darnos una explicación porque nosotros nos preguntamos ¿qué van a hacer con nosotros? Comentaron que pese a la trayectoria de más de tres décadas de operación del gremio la formalidad y el nivel de su organización no han sido tomados en cuenta. También resaltaron que han tocado las puertas de las autoridades para dialogar y buscar una solución que no afecta a los comerciantes. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Bueno, gracias por estar con nosotros. Mañana, si Dios quiere, un programa similar a este o superior. Bendiciones del cielo para todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!